No se ve, Fred. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Vamos a poner esto por acá. Miren con quién andan, miren con quién andan. Y no se equivoquen que ya llegó María y Fer Corona. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Hola. Estamos en una escena un poquito a oscuras. Muchísimas gracias a toda la gente que me está felicitando, que me pudo felicitar. Yo no hice un en vivo ayer porque la verdad es que andaba muy cansado, andaba medio crudo. ¿Hiciste el día anterior? Sí, el día de hoy me cumplí. ¿El martes hiciste? Ayer fue miércoles. Pero el miércoles es la fiesta. Sí, es cierto. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Les voy a enseñar lo que anda María tomando. Miren nomás esto. Bueno, como que no me lo puedo tomar entero. Un poco, 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 que lo pelaron, lo hicieron un hueco y ahí lo llenaron de un traje fabuloso con traje de poco tequila. Y hasta una flor llevaba adentro, y ya yo me la comí. Ya se la comió. Bueno, les estoy haciendo este en vivo. Mira la florecita. Florecita. Uh, qué sexy la María, qué sexy. Les estoy haciendo este en vivo para agradecerles muchísimo todos los mensajes de cumpleaños que me mandaron. La verdad es que me siento muy contento, me siento muy bendecido, me siento muy agradecido. Serrat, ¿dónde está Serrat? Serrat se quedó en el hotel porque se sentía mal del estómago y se quedó a descansar porque se sentía mal. Y yo ya tenía este compromiso aquí en este restaurante que nos habían dicho para venir el día de hoy. Así que no pudo acompañarnos ahorita, pero ahorita ya llegamos al hotel y estamos con ella. Jacqueline, feliz cumpleaños bombón, que la hayas pasado bonito. La pasé increíble, la verdad es que sí la pasé muy, muy, muy bonito con todos mis amigos, con mi familia. Y nada, estoy ahora disfrutando de mi cumple en Cancún, en Cancún, Quintana Roo. Y ahora nosotros nos estamos quedando en Sencira, que es un resort muy bonito en Puerto Morelos. Puerto Morelos, Puerto Morelos. Y estamos ahorita en Cancún, en un restaurante que se llama Fred's. Pero miren qué rico esto, les presumo. Es un coco con chupe. Y una piedra. Le trajeron a Fer una piedra caliente y muy bien para que se cocinara el pescado arriba de aquí. Exactamente. Y muy rico, la verdad. Pero bueno, también les traigo una sorpresa, les traigo una súper sorpresa. Les voy a subir un giveaway muy importante, porque ahorita que vine a Cancún, que me invitaron a pasar mi cumpleaños aquí, me estoy quedando en un resort muy padre que se llama Sencira. Es un resort bien, bien bonito. De primera, la verdad, muy padre, todo increíble. Y mis amigos de Sencira me invitaron a pasar mi cumpleaños aquí a Cancún. Y les vamos a regalar a dos de mis fans. Bueno, a una de mis fans, solo es un regalo. Una de mis fans que entra a este giveaway. Nos tiene que seguir, creo que somos cinco o seis personas que estamos en el giveaway. Nos tienen que seguir, comentar muchísimo aquí en la publicación que les subo ahorita. Y se pueden ganar un viaje para dos personas, completamente gratis a Sencira, donde yo voy a estar, donde han visto mis historias. Y donde se la van a pasar increíble. María, ¿qué tal está el hotel? Está fabuloso, fabuloso, fabuloso. Me encanta. Y tiene un olor fabuloso. Tiene, no sé, pone un olor por todos los lados. Tiene un olor. Exacto. Ay, con jacuzzi. Y tiene jacuzzi en el cuarto, que yo creo que estoy pensando. Esta noche. Estoy pensando hacer una, un live, un live en el jacuzzi. En el jacuzzi. Taría bueno hacer un live en el jacuzzi. Claro. Pero desnudo, ¿no? Desnudo. Claro, yo tengo jabón. Joder. Ya me acabé el coco, que me traigan otro. No, pero mira la masa, se venera. No, pero eso ya no tiene alcohol, María. No, la masa no necesita. Ya escuché tu canción, Arre Pariente. Te quiero mucho. Muchas gracias. Yo quisiera viajar. Todo el mundo va a poder entrar a la parte. Fíjense que los giveaways de los teléfonos son muy buenos. Pero este giveaway es de solamente somos cinco personas. Así que la verdad es que mis fans tienen mucha, mucha, mucha posibilidad. Y yo estoy pensando el venir en esas fechas también al Sencida para que la persona que se lo gane podamos convivir, coincidir en el hotel. Así que probablemente se les haga. Pero tienen que participar muchísimo, comentar mucho, etiquetar a muchas personas en el coco. Bueno, ahí van a ver las instrucciones en el giveaway para que lo vean. Reina Juárez, hermosa, ya pélame, ¿no? Claro que sí, feliz cumpleaños, muchas gracias. Sánchez, ¿cómo estás? Hermosa. Pens, Fer Corona fans reales, papi, felicidades por tu cumpleaños y la canción, la amé, muchas gracias. Las tazas de Fer Corona nunca ganan nada. ¿Saben qué? Voy a pedir otra cosa de comer porque ya me acabé. Un consome que me trajeron, el atuncito que ya lo cociné aquí. Y ahora, quiero otra comida, quiero más, me quedé con hambre. Saludos hasta los cabos para el Rainy Crack, por las que amamos, ¿por qué te ríes? Mejor te enjabono yo, dice Laura Mares. Ok, ok, yo no soy celosa. Sí, quieren que me enjabone alguien, ¿eh? ¿Quién me enjabona? Saludos hasta Veracruz, Reina, bueno, pero díganme quién va. Saludos para Cerrates de Hidalgo, me mandamos muchos besitos para su gente de Hidalgo, claro que sí. María, no, María no, María Elena, Mari. Hola, Fer, saludos hasta Miami, gracias, hermosa. Fernanda Once, ¿cómo estás? Reina Juárez. Oigan, ya se me acabó mi chupe, ¿necesito, María, necesito otro? No, pero yo manejo. María es la conductora designada de esta noche. Mis tazas hermosas que me dieron un regalo increíble. Me dieron un regalo increíble, además de su cariño, me regalaron una comida bien rica y un pastel. Me dio a la Irma a las amas. Fer, corona, sube una foto. Ahorita voy a subirles el giveaway junto con una foto, pero con una foto bastante. Sexy, sexy, sexy. Es que la tomé yo. Me la tomó María. María me tomó mi foto. Esperen. ¿Les gustó la canción nueva? Armas, ahí acabé. ¿Qué más nos vas a ofrecer? Sí, está listo para tu plato principal. ¿Qué vas a hacer? ¿Me gustan los camarones? Sí. ¿Me gustan los calamares? Calamares. La pasta, los moluscos. Pasta más o menos. Yo quiero nada más que el marido. Es que la pasta nos va a llenar mucho. Ya no tenemos tanta hambre, pero sí queremos probar los camarones. ¿Qué tienes, camarones? Los camarones coco vienen empanizados. Estamos a dieta, pero no importa. Vienen empanizados en coco. Y tienen adentro miel, piña. Yo quiero eso. Eso. Pero eso lo compartimos. Pero eso, ¿qué onda? ¿Es un plato para una persona o dos? Es para uno o para compartir. Puede ser para uno o para compartir. Vienen alrededor. Para compartir. Mira, eso y algo más para compartir. ¿Qué más nos recomiendas? Los fish and chips también tenemos. ¿Qué son? Fish and chips. Fish and chips no. Fish and chips. No, no, no. Ok, camarones en chipotlados. Vamos, vamos, camarones. Es que es empanizados. Sí, para que sea otra versión de los camarones. Ajá, los en chipotlados. Los en chipotlados o carboneros que son con barbecue. Y esos son en la parrilla. ¿Con qué? Son en la parrilla, son diferentes. Esos dos son, ¿va? ¿Sí, camarones? Gracias. Ok. Michelle dice camarones al mojo de ajo. Per Corona. María, la quiero como. Sí, sí. Los par, Per Corona fans reales. ¿Qué? Que te quieren mucho. Ay, tan bello. Las coronitas de Fer Veracruz dicen, ¿cómo quisiera ser Coco? ¿A ti? ¿A ti quieren ser Coco? ¿A que les chupe todo o qué? Para comerte la masa. Carla Palma dice, Fernando, yo te enjabono. Karen Lara Mesa dice, salúdame guapo, Karen, no sea mi novio, ya nos enamoramos de tu canción y ya la bailamos. ¿La de Bachata o cuál? La de Bachata. A ver, déjenme la tío que necesiten. Salúdame a nuestra amiga. ¿Cómo te llamas? Bárbara. Bárbara, qué bárbara, qué buena comida, Bárbara. Hola. Muchas gracias. ¿Sí nos puede respirar este piso? Sí, gracias. Entonces, ¿qué canción? ¿Bailar en Bachata? Me están diciendo que bailar en Bachata. Pues mándenos unos clips de Bachata. A ver cómo la bailan. Está buena la canción. Sí, Fer, está padre tu canción. Mariana Calderón, besos hermosa. Hasta Guadalajara, Jalisco. Arturo Rocha, saludos. Horaida, saludos hasta Chiapas. Se están cayendo los ángeles del cielo. Ah, me encantan los piropos. Mi queridísimo Mario, dale un besote a Lupita de mi parte, por favor. Saludos para María Ramírez. Bachata, me encanta una buena española, baila Bachata. Ah, ¿eres española, Jessy? Calmado, dice Laura Mares. Hola, Don Fer, que se la pase excelente, lo amo. ¿Cómo que Don Fer? Don Fer es mi papá, no yo. ¿Cómo que Don? Saludos hasta el Monterrey, Nuevo León para su cena. Amo a María con su motivación, dice. Paz real, Esper Corona. Que ¿dónde está Cerrad? Cerrad se quedó en la habitación. Se quedó en nuestro cuarto porque se sentía mal. La dejamos escondida. Tiene cólicos acá entre nosotros, le dieron cólicos ayer. Le bajó y hoy tiene cólicos. Pues que, sí tiene. Una vez estábamos en Mazatlán y ella lo dijo, así que no le da pena eso. Es lo que más me gusta, la bachata y merengue. Uy, ¿de dónde eres, Jessy? ¿De dónde eres, Jessy? Ah, creo que Jessy, ¿de dónde dijo que era? Jessy, me enseñó a bailar el padre de mi hija, que es dominicano. El padre de su hija es dominicano y ella es de España. Las coronitas de Fer, Veracruz, síguenos. ¿No lo sigo? María, necesito una playera como la tuya para promocionar, eres tú, dice Blanqui. Ah, bueno, dile que te la mando. Mándame tu dirección. Yo te la hago y te la mando. Qué complaciente, María. Saludos para Ruiz Estrada, Verónica. Hermosa besos hasta La Paz, Baja California Sur. Jacqueline Ruiz, bombón corona, bombón corona, me gusta, hashtag bombón corona. Me la pasé muy bonito en mi cumpleaños, sí, muchísimas gracias. ¿Qué tal la pasamos en mi cumple, María? Súper, súper, bueno. Pero bailamos, tomamos, brincamos, de todo. De todo, de todo. Y Fernando dio tremendo concierto. Súper concierto. Súper concierto dimos. Con los toscos. Que le gustaron a María los toscos. No, unos toscos. Sí, me gustaron todos los toscos, son fabulosos. María se enamoró de dos toscos. De dos toscos. Pero no les vamos a decir quiénes son. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Las conitas de Fer Veracruz desde Stuxcan, Veracruz. Gracias por el tiempo, eres el único artista que se da el tiempo para hablar con nosotras. Ustedes saben que yo las quiero mucho y que yo les agradezco todo su apoyo, su cariño, su tiempo. Las quiero demasiado. Y quiero agradecerles mucho por todas sus bendiciones y todos sus mensajes de felicitación de cumpleaños. Nadia Lemzana, hermosa, muchas gracias. Liz92, muchas gracias. ¿Has venido alguna vez a España? A España sí, pero no a Barcelona. Solo he ido a Madrid. Ah, yo estoy en Barcelona. ¿Eh? Yo me pasé un mes y medio allá en Barcelona hace un año y medio. Antes del COVID. No. ¿Antes? Claro. Claro, hay 19. ¿Cómo excite? Mira, no. Mira, llegó una fiesta para allá. Espero que a mí me traigan también unas necesitas después de mi cumple, ¿no? O sea, mínimo. Rosa Arenas, hermosa, Rosa. Happy birthday. Happy birthday. Disfruta mucho de Cancún. Saludos, besos. Saludos, súper. Eres muy sencillo y guapo. Guapo ya no tanto porque ya estoy viejito. No, bueno, si ya está bien, dice 30 y ¿cuánto? 36. 39, 40, 90. 36 está pasado. Te varió, María. Ya me balconé hasta la hora. ¿Cuánto que ya se me ha emocionado, Fer, pensando que era para mí? Sí, yo pensé que eran para mí las velitas y el pastel. Saludos hasta Acapulco para Eric. Si del cielo cayó Fer y se hizo un monumento, no me imagino lo que carga. Simón Blan, ¿qué hiciste la carito? Marisid, Marisid, te mando besotes. Oigan, espérame, lo voy a pedir ahora. Bárbara. Sí. Ya me acabé esto. ¿Qué me puedes ofrecer de mi solos, tía? Algo rico. Mike y Rita. ¿Hm? Mike y Rita tiene mezcal, tequila, ojo de piña y una gotita de tabaco. Ay, en Tabasco no me gusta. No le pongo tabaco. Sin la gotita de tabaco. Sin la gotita de tabaco. Pero es dulcecito o no. Y tiene jugo de piña, así que va a ser dulce, pero también se puede sentir mezcal. Me gusta esto. ¿Cómo se llama? Maggie y Rita. Maggie y Rita. Venga. A mí me das una copa. Coca-Cola regular de dieta. María va a ser la conductora designada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que me pongo una borrachera solo hoy? Vengo con María. Bueno. ¿Me pongo una borrachera hoy, María, o no? No, 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 no. ¿Pero tú manejas? No, María. Pero. Debo aprovechar que estoy en Cancún y emborracharme. ¿O qué piensan? ¿Qué opinan? Yo creo que va a tener dolor de cabeza, María. Eso sí, pero me... Tengo muchas cosas que hacer mañana. Ir al tianguis. Quiero ir al tianguis, María. Le encantan los tianguis de México. Le encantan. Oigan. Vamos a probar un filtro que me quede más clarita la cara porque... Porque casi no hay luz aquí. ¿Eh? A ver. Este. Ándale, María ya supo. Ahí déjame el flash ahí. Así ya me ve más guapo. Me echas luz de la buena, María. Luego te etiquetamos para que veas cómo bailamos tu canción bachata. Y mi novio está celoso porque le digo que tú eres mi papacito guapo. ¡Wow! Sí ha sido la razón de muchos break-ups, ¿eh? Sí ha sido la razón de muchos break-ups, ¿eh? ¿Y Joel nos ha metido, Giraldo? ¿Y Joel no lo veo conectado? A ver, si está aquí nuestro amigo Joel Castillo, con quien canté la bachata de Eres Tú, le decimos que se manifieste. Ustedes etiquetenlo. Creo que lo pueden etiquetar, ¿no? Con el hashtag, arroba, ¿yoel castillo? Joelcastillo007. Bien que te lo sabes, María. Bien que te lo... Échame aire, échame luz. Me lo sé, igualito que me decía el tuyo. A ver, ¿cómo es el mío? Soy ser corona. Ah, más te vale, más te vale. Oigan, me gustó esta lucecita, María. Muy bien. Ahí está, me gusta. ¿Quieres ser mi papá, Fer? Ah, caray. Hola, no soy de ningún club, pero igual te sigo y me encanta cómo cantas. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Listas, 14. Muchas gracias. Luz, eligió saludos hasta Monterrey. Jonathan, saludos. Y Serrat. Serrat se quedó en casa porque está enfermita. Bueno, no en casa. En el cuarto del hotel, descansando porque tenía dolor de estómago. Para los que me preguntan. Y no pudo venir. Saludos, Fer. Te sigo desde Guerreros 2020. Una gracias y muchísimas gracias. Bendiciones desde Tepic, Nayarit. Ya estoy, que se me lengua la traba. Mi Vanessa hermosa. Besos hasta Tepic, Nayarit. Gracias por tu cariño. Mira, las poderosas ya pusieron arroba Joel Castillo. ¿Dónde estás? La versión de bachata eres tú. Está genial, Fer. Muchísimas gracias a toda la gente que está descargando. Eres tu versión bachata. Muchas gracias por apoyar mi música, por apoyar todo esto. Y que manden video bailando bachata. Y mándenos su video bailando bachata. Suban TikTok. Vamos a hacer un baile de TikTok para que se haga viral. Pero quiero que ustedes lo inventen, ¿ok? Tú eres guapo como sea, con luz o sin luz. Ah, muchas gracias. Saludos hasta Tijuana para Pepe. ¿Qué? Carito, tú nomás te ríes y no sé de qué te ríes. ¿Carito está ahí? Aquí anda Carito conectada. Flaquita 3910. Hola, ¿cómo estás, Fer? Me encantó tu canción. Veo hasta Taluca. ¿Le puedes mandar un saludo a Enerolisa? Enerolisa, hermosa. Te quiero mucho. Estamos aquí para ti siempre. Te queremos muchísimo y te mando muchos besos. María también te manda muchos besos. Enerolisa. Un abrazo, un beso, muchas cosas buenas. Hemos estado pensando, has estado con nosotros todo el tiempo. Exactamente, Enerolisa. Te queremos mucho y estamos aquí para ti en este momento tan difícil. Te adoramos. Que no lo dice el tío, ¿cuántos años tienes? A ver, échenle, échenle, escríbenme aquí lo que piensen. Amigazo, ¿cómo está? No, no estoy borracho. Dice el amigazo Javi que si estoy borracho, María. Todavía no. Todavía no, amigazo. Yo no me emborracho. Solo en el escenario. Me quedó mal en mi fiesta, ¿eh? Me debe una, me debe una. Me va a tener que invitar un café en su casa. Nos encantó, eres tú con Joel Castillo. Está buena. Diez, ¿ves cuántos años tienes? De los comentarios. Guardo después el lado. Sí. Está genial, eres tú. Yo la montaré para un evento. Me gusta eso. Mándenme videos que lo van a montar para un evento. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encantas mucho, mi Fer. Muchas gracias. Estrellita López, gracias. Hola, Fer, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Feliz cumpleaños. Saludos desde El Paso, Texas. Estoy muy feliz porque tú compres el 20 de mayo y yo el 9 de mayo. Saludos desde El Paso, Texas. Verito, me acuerdo mucho de ti. Eres una de mis primeras fans. Cuando salí de Bajo de ti, me acuerdo que fui a hacer tour de medios al Paso y te ganaste un póster mío. Tú muy bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No. No. Échame la luz. Ay, la luz. Mi querido Jesús Gama, hermanito. Muchas gracias. Muchas gracias. A la próxima le caes al cumple, al festejo. Pero bueno, no nos vamos a esperar un año para vernos. Nos vemos pronto. Frida Ávila, ¿cómo estás? Jesse 198. Tiene 20. No, no tengo 20 años. Háganme la buena, oigan. Háganme la buena. Un mes y cinco días después de mi cumpleaños, Fer. Saludos para María de Mariana Calderón. Producción La Luz, claro. Miren cómo está María de productora, mira. Échame la luz. Mírenla, ahí está. De jefa de luz. Jefa de iluminación. ¿Cómo la ven? Pero a ver cuando visitas Ciudad Mante también, tú y María y Serrat para llevarles a un jaripeo y a un baile. Oigan, sí, invítenme a cantar un baile en Ciudad Mante Tam. ¿Qué es Tam? ¿Tamaulipas? Supongo que es Tamaulipas. Miren, 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 miren. Ya no más, miren esto, miren esto. Se enteraron de que es mi cumpleaños, de que fue mi cumpleaños ayer y están echando unos juegos artificiales. Me dice Carito, los mandamos por tu cumple, muchas gracias. ¿Qué dijo? Gracias. ¿Qué dijo? Aunque no era para mí. Como que hay mucho cumpleaños aquí en el restaurante el día de hoy. Ya ven hacia Pachuca y nos vamos a las grutas de Tolantongo. Inviten. Juegos artificiales, es el regalo de tus fans. ¿Por qué es mi cumpleaños? Dice el chico, ¿por qué es? Échamelú. Échamelú. Échamelú para ella. Pero, los fireworks, ¿para ella? No, para la verdad. No, no, la verdad, en serio, la verdad. Para nosotros es 15. Saludos a Guatemala, feliz cumpleaños, espero que no. ¿Dónde están? ¿Dónde están con nuestros vecinos aquí? Estamos de la ciudad de México y de Miami. Y, Fernando. ¿Eso es un esposo muy guapo? Ya ven, soy la esposa de María y que estoy muy guapo, dice el señor americano. Es un esposo muy guapo. Nosotros somos esposos de la esposa. Eso es eso. Eso es incluso... María le está inventando que somos... María le está inventando que somos compañeros sexuales. Mira, mira, mira. 30. Ella tiene 30 años. 30. Soy 36. Me volví 36 ayer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, he estado ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Miami, Florida. ¿Y qué es tu relación? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no. No, no, no. He's a very well-known audience leader. I started following him many years ago, and I'm his number one fan and number one friend. We're really good friends. Well, you're a very beautiful woman, and you're a very handsome man. Thank you, sir. So you're a singer. I'm a singer. Mexican regional. I'm actually doing a live video right now, and 120 people are watching you right now, so say hi. Do you want... This guy... Muy guapo este hombre. Muy guapo este hombre. Y si él puede cantar... Mucho mejor. Pero yo no sé si puede cantar. A ver, a ver y guardemos. Muy guapo, come out. All right. We're... I'm Jim. Hi, Jim. But, so you guys are just here chilling? We're chilling. Amigo, mija, amiga de mija, mi otro hijo va a pasar... It's Spanish, right? I don't speak vinegar, but... Mi otro hijo va a pasar mañana a las 4 o'clock. Háblame en inglés, chiquito, porque les excita que les hablen en inglés, ¿o qué? Normalmente, we're a Marriott Marquis. Where are you guys standing? Crazy. Cachondo, mi hermosísima... Hermosísísima Sirina, te mando besos. Ese señor le mandamos unas chelas. Pareces de 26, Fer. Muchas gracias. Gracias, que se toma. No, we're friends. Best friends. Oh, but the sex part, I think, was the pedicure. No, no, no. No, I was kidding about that. Kylie, I found a girl for tonight for me. Yeah. I gotta fight him, though. No. Yeah, she's sick. Pues María ya le digo, ¿eh? María ya le digo a nuestro amigo de Arizona. No, no, no. TV show. Muchas gracias, ya llevo mi drink. Pero mejores amigos, María dice otra cosa. María dice que es mi compañera sexual. ¿Cómo la ven? Sí, ya, muchas gracias. Y este es coco, son chips de coco deshidratado para complementar el trago. ¿Pero cómo? ¿Cómo así, no? Lo puede comer y tomar un trago o lo puede poner directamente todo en su trago y tomarlo. ¿Qué recomiendas más? Yo prefiero tomar y comer un poquito de parada. Como si fueran papitas. Gracias. Fernando Corona. Corona como la cerveza. Fernando Corona. ¡Hey! ¡Puede aquí! ¡Nad! 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 ¡Tu teléfono va a salir! ¡Oh, ok! ¡Ok! ¡No te salgas! ¿Cuál es mi? ¿Tu Instagram? No, no. Es solo... Es mejor enviar un mensaje. Fer y María, disfruten de Cancún. Saludos. Tus fans están activos, dice Joel Castillo. Mis fans siempre están activos. Tengo las mejores fans del mundo. Las amo con todo mi corazón. Y día a día me lo comprueban. Mi hijo se llamará Fernando. Ya lo peleé con mi novio. Eso, Karen. Fernando Corona. Para que me entienda el gringo. Aquí, aquí. Cancel. Cancel. Ahí. Saludita, les estoy resumiendo mi mezcalito riquísimo. Jessy, te llevamos... Te traemos de vacaciones. Miren, y ya llegaron nuestros camar... A ver, estos son los que... Los que... Los carboneros. A ver, María, échame luz ahí para que se vea. María, ¿por qué me gritas así? María, no digas que es viejo. A ver, nos va a flamear. A ver, nos va a flamear. Espérame, no, espérate. La luz, la luz. Espérense que esto lo tenemos que documentar. Aguante. Aguéntame. ¿Cuándo está, María? ¿Cuándo está? A ver, espérate. No, espérate, María. Falto yo. Una, dos, tres. Vean nomás, nos van a flamear. ¿Qué? Me están flameando el camarón. Eso me suena ahora al bur. Ahí está. Uy, ¿se apagó así, era? Ah, ok. Gracias. Oigan, ¿a poco no suena al bur eso de... Le voy a flamear el camarón. Hermosos regalos de hoy en los fans. Oigan, sí, estoy feliz. Me están flameando el camarón. Sí, estoy súper tentento porque mis fans me regalaron unos regalos. Me regalaron unos regalos. ¿Cómo ven? ¿Qué? 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 Oh, yeah. You guys have to follow me. Me están flameando el camarón. Eso me suena al bur. Oigan, nunca había escuchado eso de que voy a flamear el camarón. Yo flameo tu camarón, grítale producción. María, la producción, María. Producción. Producción. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren qué bonita vista tengo. Bueno, no se ve muy bien, pero estoy en el mar. Aquí está el mar. El agua. Al rato te van a decir, le prendo la chimenea. Uy. ¿Quién me va a prender la chimenea, María? A lo no. Cintia dice, te flameo lo que quieras, chiquitita. Uy. Flamea, ministra. No le des el avión a quién. Sí le di el avión al señor, pobrecito. Vale, le di el avión. Es que está medio borrachito el viejito. Bueno, no está viejito, está bien. Dime que Joel Castillo es en una sección de fotos. Ah, Joel Castillo es en una sección de fotos. Bueno, el señor de aquí va a ser el novio de María esta noche. ¿Verdad, María? Sí. El señor, el gran. No, 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 está muy bien. ¿No te gustó? No, no, no. Está muy bien. Muy bien. Dice María que está muy viejo para ella. ¿De qué edad te gustan a ti? Treinta y pico. Menos de cuarenta para María. No, de cuarenta es muy grande, María. María, cuarenta, ¿no? Según. Según como tenga la mente. O de treinta. Treinta menos. Mejor de treinta. O sea que el señor, el señor de ahorita no te gustó. No le gustó el señor. Dicen, la María anda con todo. Dicen las enamoradas de Fer Corona. ¿Qué quiere decir esto? La chica mejor es la que no dice nada. Y luego, si la chica es bien, si la chica está bien, yo el castillo, besos a María. Están quedando bien las fotos. ¿Eh? Están quedando bien las fotos, yo he dado. Oiga, pues ya llegó la comida. Así que ya vamos a comer, que ya el live lleva como media hora o más. Pero miren, échame luz ahí en la comida, María. Vean nomás qué rico, aquí en Fred's. Delicioso. Ah, pero que lo traen. Ahí está el camarón, ahí está el camarón flameado. María, ¿tú me quieres flamear el camarón? Bueno, me tienen que traer la candela. Tú no tienes candela, no tienes candela propia. A ver. La luz va para el otro lado, María. Voltea la luz. Yo dame. Miren esto. Para decorar el camaróncito. Oigan, las amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias. No sé qué están diciendo. La Blanquia ya había dicho una leperada. Pero las quiero mucho. Les voy a... Les voy a... Aparte, los maríticos me van a poner bien calientes porque son apodiciacos. Te digo. Oigan, nada, ya me voy. Les voy a subir el giveaway para que vengan de vacaciones conmigo a Cancún. Que etiqueten mucha gente en los comentarios. Y bueno, siguen el giveaway porque está increíble el hotel. Que manden la bachata en los bailes. Manden videos de bailachata. Pero bueno, ahí les va. Ahí les va el giveaway. Déjenme de una vez cubrirlo antes de... Antes de acabar el live. Espérenme, espérenme, espérenme. Next. Ahí va. Tres, dos, uno. Bien, María. Ya le aprendiste la producción. ¿Cómo que algo se fue mal? ¿Qué es eso? No se está subiendo. Espérenme, por favor. Espérenme. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, se me cayó. Llevan como 20 veces que lo tiro. Dice que sí. Mira, sí, perdóname. Oye. Señorías, señor, señor, señor registrado, mi cliente, por favor. Ya se subió. Ya se subió el giveaway, mírenlo. Ahí está el giveaway. Y tiene otra foto ahí. Muy sexy de Fer Corona. Para que le vayan a dar like. Y vayan a participar en el giveaway. Las amo con todo mi corazón. Muchas gracias por sus felicitaciones. Gracias. Gracias.